Hola, hola a todos, muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Mi nombre es Javier y en el día de hoy vamos con las noticias de Estados Unidos. Y pues a mí me da muchísima risa a veces ver este tipo de titulares, puesto que, si bien es cierto, estuve viendo una conferencia que hizo el señor Putin acerca de la supuesta invasión que va a hacer a Ucrania y cuáles serían los motivos por los cuales el señor Putin estaría intentando entrar en este país, pues básicamente lo que él dice es que tratará de entrar a Ucrania debido a la expansión de la organización de tratados del Atlántico Norte a la cual él no pertenece y la colocación de diferentes bases militares de esta organización en todo el sector de frontera con Rusia y que Ucrania entraría a ser parte de la OTAN y obviamente colocarían en este país una base militar. Lo que está haciendo este señor, no lo estoy justificando, quiero aclarar, pero lo que está haciendo este señor es tratando de una u otra manera de protegerse de un posible ataque por parte de la OTAN a la cual los Estados Unidos obviamente pertenecen. Pero lo que me hace dar risa es este titular, imagínense ustedes esta locura, Estados Unidos le pidió a Rusia pruebas de que no va a invadir a Ucrania y esto le respondió este país. O sea, Estados Unidos le dice, venga señor Putin, señores de Rusia, denme alguna prueba de que ustedes no van a invadir a Ucrania. Imagínense estas niñadas con las que sale el presidente de los Estados Unidos y pues todo su comité de seguridad. Vamos a leer la noticia para que vean en contexto de que estoy hablando. Estados Unidos entregará la próxima semana una respuesta por escrito a las demandas rusas sobre la retirada de la OTAN de Europa del Este. ¿Qué es lo que está pidiendo Putin? Pues que se vayan todas esas bases militares cerca a la frontera de él. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, se reunieron el viernes en Ginebra y tuvieron una conversación que calificaron de franca. Entre los resultados del encuentro está el compromiso de Estados Unidos de entregar una respuesta por escrito la próxima semana sobre las demandas rusas respecto a la retirada de la OTAN de Europa del Este, es decir, cerca a la frontera con Rusia. Acordamos que la próxima semana no se presentarán respuestas por escrito a nuestra propuesta, dijo Lavrov, quien según la AFP subrayó que él y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, están de acuerdo en que es necesario un diálogo razonable para que se calmen las emociones. Después de la mencionada respuesta por escrito, los dos delegados volverán a contactarse, pues consideran aún prematura una nueva cumbre entre los presidentes rusos Putin y Joe Biden. Entonces, imagínense a Estados Unidos pidiéndole a Rusia pruebas de que no va a invadir Ucrania. Si Estados Unidos insiste en apoyar a Ucrania y a la OTAN en la expansión de la OTAN en Europa del Este, pues obviamente Rusia no se iba a quedar quieto. No estoy justificando a Putin, no estoy justificando a Rusia, pero es lo más lógico. Si yo estoy aquí en mi casa y yo veo que se empiezan a colocar mis vecinos, empiezan a ver, por ejemplo, empiezo a ver que todos los vecinos que están alrededor de mi casa pueden llegar a mi casa a robarme, son ladrones y pueden llegar a mi casa a robarme, ¿qué es lo más lógico que yo voy a hacer? Pues voy a tratar de blindar mi casa, voy a tratar de no permitir la entrada de esas personas para que me hagan daño. Esto es lo que hizo Vladimir Putin y este es todo el alboroto que ha hecho los Estados Unidos. Es muy sencillo hablar con la OTAN, no permitir primero que Ucrania pertenezca a la OTAN y si lo permiten, no permiten que coloquen algún tipo de base militar de la OTAN cerca a Rusia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.